El Express Hotel ofrece un alojamiento práctico e instalaciones modernas en el centro de Salvador. Las instalaciones incluyen una piscina en la azotea con vistas panorámicas a la ciudad y un gimnasio. Las habitaciones del Express Hotel son agradables y cuentan con aire acondicionado. Todas están equipadas con televisión por cable, conexión wifi gratuita y grandes ventanas que permiten la entrada de mucha luz natural. El desayuno buffet diario del Express Hotel incluye frutas tropicales, zumos y bollería. Gracias a su céntrica ubicación, los huéspedes encontrarán numerosos bares, restaurantes y locales de ocio a corta distancia a pie del hotel. El hotel ofrece una ubicación conveniente a 16 kilómetros del aeropuerto Eduardo Magaláes y a 4 kilómetros de la principal terminal de autobuses. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.